Bueno, quiero contarles que terminando la semana pasada comenzó mi aislamiento. Bueno, por el aislamiento estoy de joven en familia. Pues me da nostalgia, porque por su bienestar no estoy con ellos. Han pasado pocos días y ya los extraño. Yo le dije a mi secretaria de salud que quería practicármela. Y me preguntó eso. Que si tenía síntomas, le dije, no, no tengo ninguno, pero quiero practicármela pensando en mi familia en nuestra ciudad. Y pues bueno, por esa misma responsabilidad lo hice. También porque tengo un alto nivel de exposición. A día yo estoy con muchísimas personas y autoridades. Y bueno, gracias a Dios lo hicimos para tener el resultado y no llevar a tanta gente que me... me terminan contando a diario a verla poder afectar. Como les digo, yo tengo un alto nivel de exposición porque a diario son muchas las personas que... que trato o que estoy en la calle y me abordan. O mucha gente que llega y a uno lo toca o lo saluda. Y pues yo soy muy respetuoso con ellos. Pues era inevitable el nivel de exposición. Claro, precisamente en el marco de las funciones, no podemos parar por el COVID, no podemos parar de gobernar la ciudad. Ni avanzar en muchos temas diferentes al COVID. Eso me lleva a mí a un permanente nivel de exposición. Con tantas personas que a diario nos debemos hablar. Ya entregamos la información de las personas con las que estuve. Y el equipo de salud adelanta el cerco epidemiológico correspondiente. Todo sigue igual. Ya le dije en mi equipo, hay que seguir trabajando. En lo personal sigo también laborando. Por ejemplo, hoy tuve a las 8 AM Junta Directiva Virtual de Ecoservicios. Luego me reuní virtualmente con el rector del integrado, de la institución educativa integrado. Y un empresario que nos ha propuesto hacer una donación para el arreglo que venimos haciendo a la institución educativa. Esta tarde tenemos una reunión con 20 juntas de acción comunal por solicitud de acceso comunal. Continuamos trabajando. Y bueno, esta reunión también será virtual. Pero cuando me requeran, igual de manera virtual, nos vamos a seguir reuniendo con las comunidades, con los líderes y claro, con nuestros secretarios de despacho y gerentes de institutos descentralizados.